Empresas de Arcos de la Frontera. Hoy estamos en la calle El Molino de nuestra localidad. Vamos a hablar con Alfredo Azán Merino. Alfredo Óptico. Alfredo, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. No nos vamos a quedar. Estamos bien. ¿Cómo nos hemos levantado esta mañana? Perfecto. Un lunes más y que vengan muchos. Bueno, ¿desde cuándo está aquí en la calle Molino con esta empresa? Bueno, pues yo abrí en febrero del 2004. Y después de mi andadura profesional en otros lugares de España, pues decidí de arriesgar. Y por ahora, gracias a Dios, muy bien. La gente de Arcos, nuestro pueblo, está respondiendo muy bien. ¿Por qué monta Alfredo Óptico, Alfredo? Bueno, yo comencé no con mi nombre. Comencé con Centro Óptico Nueva Visión. Ajá. El nombre comercial, ¿no? Y en el 2004, pues, como quien dice, me vi obligado a cambiar. Ajá. Entonces, como ya todo el mundo decía, la óptica de Alfredo, pues digo, pues, lo más fácil es poner ese nombre, Alfredo Óptico. ¿Qué hacía en tus estudios? ¿Qué ha hecho en tu vida más joven, Alfredo? Bueno, pues, durante mis estudios y, bueno, lo que hacemos la mayoría, ¿no? Bueno, del EGB, el Instituto, Bachelet, Coop. Pues lo hice antes de hacer la carrera de óptica, hice óptica de antorgería. En cambio, fueron tres añitos muy bonitos, pero los más bonitos fueron cuando inicié la carrera de óptica. La facultad de Granada trae buenos recuerdos, muy buenas amistades, que a una ciencia en estándar, después de tanto tiempo. ¿Te costó el trabajo la carrera o no? Es una carrera difícil. Cuando yo la hice, era la segunda carrera más difícil en España, sin que era complicada. Ahora no te puedo decir, pero me imagino que según están los estudios, pues, aquí estará igual. ¿Y te costó trabajar a primer mercado aquí en Arco de la Frontera? No. La verdad es que desde el principio, ya te digo que la gente respondió fantásticamente bien. ¿Siempre ha estado en esta casa o no? ¿En la calle de Molinos? Sí, siempre aquí. Siempre aquí. Estamos en la casa familiar. Ajá. Sí, sí. Bueno, en tu familia, bueno, en la familia quizás de tu mujer, hay personas que ya mucho tiempo también en este mundo, ¿no? Claro. Mi suero, si no conoce a alguien en Arco, es muy difícil. Luis Romero. Luis Romero. Claro. Mi mujer también es óptico-optometrista. Estudiamos la carrera juntos y ella sigue esta lucha de su padre en este momento. Tu mujer también está aquí en Arco, ¿no? Mi mujer lleva ahora mismo la óptica de su padre. Ajá, qué bien. ¿No se hacen competencia los unos a los otros? No, qué mal. No nos hacemos competencia, al revés, nos ayudamos. Todo queda en familia, ¿verdad, Alfredo? Todo queda en familia. Ajá. ¿Era buen estudiante tú, Alfredo, o no? Eh, durante la época de colegios e institutos, la verdad es que no. La verdad es que no. Luego sí. Luego llega uno a una edad que se centra y la verdad es que estudiando yo digo que todo el mundo puede. Bueno, es estudiante. Sí. ¿En qué se basaban los estudios para estudiar esto? Aunque nos tienen como referencia a una carrera sanitaria, realmente no lo es. Es una carrera de física. ¿Vale? Entonces, en... Me voy a tener que cortar. No, sí, sí. Pues... Hola. Tranquilo, tú hablas como si estamos en directo, ¿eh? Es una carrera de física. Entonces, casi todo es onda, luz, cómo llega la luz al ojo, cómo el ojo referencia a esa imagen en el cerebro, pero todo se refiere a la luz, a la luz que llega a través del ojo. Es lo que crea la imagen. Sí. ¿Qué ofrece, eh, Alfredo, ópticos aquí en la calle Molinos? ¿Qué ofrece? Porque es una óptica amplia, ¿verdad? Exactamente. Es un abanito bastante extenso y cada vez se va haciendo mal, ¿no? Bueno, hombre, en principio, lo que siempre hemos hecho, la gafa de graduado, primero de eso, estaría la restación visual. Que no está, entrar en nuestro gabinete, mirar lo que tiene esa persona en la vista, si podemos solucionárselo y si no, ser muy realistas, y darle el consejo desde que visita a otro profesional, por ejemplo, no está el módulo, ¿no? Que hay, en muchos casos, que es así. Eh, la persona que llega aquí, en un 40%, no sé, no le hago gafas, sino que lo mando adelante porque veo que no es mi campo y tiene que ver a un, a un hostalmólogo, pues ya sería un tema de patologías, en lo de referencia. Entonces, en esto hay que ser muy sincero lo que era. Mucha gente llega con las gafas esas, es que no bebe. Es que no era un problema de... Claro. Entonces, primero, lo que nada, es la gafa de graduado. Luego, pues claro, también la lentilla, gafas de sol. Pero, ahora tenemos también un gabinete para los críos, ¿no? Es decir, para los críos y personas mayores. Sí. Es la replicación visual. Hasta hace muy poco, el ojo opaco siempre se ha tratado con tapar un ojo, para que se esforzara ese ojo que veía un poquito menos que el otro. Ahora, la verdad es que la terapia visual está haciendo muchas recuperaciones, incluso en personas mayores que han tenido toda su vida el ojo opaco. Y ahora con la terapia visual, están recuperando mucha gente. Y a los niños se les corrige bastante mejor que con el parche. Lo que entiendo, Alfredo, que asesora a las personas, pero no tienen que pensar que porque venga a una óptica que les va a vender las gafas ya, ¿o no? En mi caso, no. Claro. Y bueno, puede haber otro sitio que lo hagan. En mi caso, no. Porque he tenido un ejemplo bueno que hace mi suegro. Sí. Y mi suegro ha sido muy sincero a lo largo de su vida. Y llevaba hasta el que necesitaba. Ahora, la verdad, es que para seguir estando aquí tienes que ser muy sincero con las personas. A mi no me vale que me pagues un día el dinero y salgas a la calle y nos quiera proveer porque diga estoy igual. Sí. ¿Entiendes? Estoy igual. Y eso no vale. Alfredo, veo que tienes una variedad de gafas, yo no sé, de todas las clases, ¿no? De eso y estilo, para todo el mundo. Para niños, adolescentes, medianada, mayores, para todos. Sí. ¿Ha ido evolucionando mucho el negocio de las gafas con los años? Sí, ha habido bastante evolución. Evolución en lentes hostálmicas, que son las que llevamos por ejemplo a mi pie, hipermetropía, estigmatismo. Hay una evolución bastante buena, sobre todo en las graduaciones altas, que se consiguen reducciones muy buenas y son muy estéticas. Y lo que la persona sufre mayor rechazo es a esto, a la estética. Y en Monturre exactamente igual. Ahora no queremos poner gafas aunque no tengamos graduación en la vista, sino por estética. Sí, sí. Porque antiguamente había una gafas con unos cristales, ¿verdad? Claro. Los estilos están volviendo muy similares, pero en la lente varía mucho. Cuando te recuerdas la de niño y dices, ¡ay! ¿Qué tal he tenido de niño? Estilos parecidos. Sí. Pero claro, cuando se ven, por lo menos se ve bien como entonces, pues seguramente tendrían la misma, una variación de en grabación, pero la estética es mucho mejor en la lente. Sí, Alfredo hemos entrado para dentro y tiene un esquillo con muchas máquinas, con el gabinete. El gabinete está muy bien equipado. Ajá. El gabinete no se amortiza. Si ha venido a una máquina, puedes asegurar a los clientes que era una óptica. Es muy difícil llegar a una máquina de destacar un rendimiento porque es bastante caro. Pero bueno, vamos luchando. ¿Y es caro venir a las ópticas o no? Venir no es caro. Depende siempre de la persona. Claro. Es que en temas de precios, realmente es lo que tú quieras gastar. Tú entras y yo te voy a aconsejar lo que te debes de poner. Sí, sí, sí. Y luego uno se gasta lo que... Exactamente. Yo te voy a recomendar sobre todo el lente en monturas, lo que yo creo que te queda bien. Pero luego la decisión es del usuario, del que la va a llevar. Sí. Si te he hecho una gaza, te digo yo que vale, vamos a ir a largo, 400 euros. Pero tú dices que yo me quiero gastar 200 euros. Bueno, pues ahí de todo. Si el lente lo vas a conseguir, igual que hay tantas ofertas, tantas promociones. Para mí siempre lo he dicho desde que llegué, ¿no? Para mí es un engaño. Un engaño lo de las promociones porque en lente hay gran variedad. Si quieres gastar 30 euros en una gafa, te lo vas a gastar. Te vas a gastar lo más básico y te pones lo más básico. ¿Para qué tipo de personas va dirigido tu negocio, Alfredo? Para todo eso, ¿no? Para todo tipo de personas. Claro. En el tema de compensación de la vista, pues claro, que padezca alguna patología, no, perdón, algún problema de refracción en la vista. En el tema del sol, pues ya, según gustos, pero desde los más pequeñitos hasta la edad más adulta. De momento, ¿te queda aquí en esta zona? ¿Vas a cambiar? ¿Quieres ampliar? No, ampliamos, ampliamos el negocio. Claro, claro. Tenemos, ahora mismo tenemos dos negocios. Uno se dedica a la... Bueno, tengo. Si hablo de mi mujer, pues tenemos dos. Pero bueno, tenemos uno, que es este, que se dedica a la vista y tenemos el centro auditivo. También, sí, sí. También a audio más. Entonces, vamos a ampliar en breve también, que ya nos enteraremos. No va a ser en Arcos, en la otra población, pero... Bueno. Está próximo a finalizar el verano. Además, soy empresario joven y tenéis ganas de hacer cosas, ¿no? Claro, siempre hemos estado luchando, ¿no? En principio, en nuestro propio negocio, ampliando mercados y renovación de todo, como de maquinaria, como de exposiciones y demás. Un bonito negocio aquí en la calle Molino, ¿verdad? Eso con mucho gusto, con mucho trabajo. Con mucho trabajo y, además, muy agradecido a mi zona. Bueno, viene gente de todos lados, ¿no? Pero mi zona me conocen desde pequeño, entonces la gente me tiene en aprecio, gracias a ti. Alfredo, ¿qué consejos debemos de tener para la vista? Bueno, la vista es que es un tema muy delicado, entonces yo, a la mínima de que una persona se note algo, debe de mirarse. Aún así, aunque no te note nada, porque sí que es verdad que han pasado por aquí, en estos años, muchos tipos de personas que, incluso con una graduación alta, me han dicho, pero si yo veo bien. Yo veo bien, digo. Y cuando le ponen la gafa y miran ahí a la calle y dicen, ¿a quién se ve? Dios mío. Sí. Nos acostumbramos a ir perdiendo la vista poco a poco y nos creemos que es normal, pero las revisiones mínimos, anual, una vez, no las debíamos. ¿Tus hijos qué se van a dedicar? ¿Son pequeños todavía? No, mis hijos tienen una edad. ¿Ya tienen una edad? Hombre, para mí van a ser siempre pequeños. Mi hijo tiene 19 años. Ajá. No se va a meter seguramente en este tipo de negocios, él le gusta otro tipo de cosas. Bueno, es una decisión simple. La realidad es que no debemos de condicionar el negocio. Mira, va a manejar un poco de caminar a la norma sanitaria. Ella está estudiando regalismo, tiene 16 años y está haciendo un módulo de emergencia sanitaria. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, ella va más en camino a ella, que puede que termine aquí, pero nunca se sabe. ¿Qué consejos has recibido de tus padres? Eh, de mi madre, porque toda la vida siempre ha estado como encima. Y la verdad es que todo lo que tengo gracias a ella. Claro que sí. ¿Y qué le diría a todas las personas que van a montar este tipo de negocios? ¿Cómo tiene que ser esa persona? Pues, ¿cómo se tiene que montar el negocio? La persona tiene que ser muy sincera. Muy sincera porque no es una tienda de ropa. Aunque entremos en una óptica y vengamos a comprar un producto, la mayoría de las personas piensa que es una tienda más. Y no lo es. Sí. No lo es. Es un negocio, claro, porque tenemos que existir, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, es la venta de un producto. Pero el tema esencial de estar en que te examinen la vista, que te miren bien, que te den consejos, que te dejes aconsejar, que es muy importante. Porque yo la verdad es que quiero que todo el que entra salga contento y que esté bien ahí afuera. Ya está. Tanto lo primordial es la salud y lo segundo es la estética. Porque... Entonces, ¿qué tal? Mucha gente... Mucha gente dice, he llegado a mi casa y me ha dicho mi niña que es guapa, que es guapa, que es guapa, que es guapa, que es guapa. Pero hay mucha gente que llega a la casa y a la niña no... No le gusta. Y dice, mamá, pues esa gafate ha cogido. entonces siempre va a salir si es por mi consejo la que más le gusta a las personas que no, que tienen su propia decisión y acredita muy bien pero se te nota Alfredo que está enamorado de tu profesión claro, claro que sabe cómo atender al público y eso es muy importante hay una frase muy bonita aquí en el cartel, porque yo hacía publicidad cuando estaba en la radio que dice que brille tu mirada, no tus cristales exactamente por algún motivo, ¿verdad? además cuando yo comencé en mi tarjetita había una frase que ahora la llevan en una gran cadena, que la han registrado yo comencé y ellos la cogieron a los cuatro años, que yo creo que salió de mí tu mirada eres tú claro que sí pero hay otras cadenas que están apuntadas al carro y ya no las puedo poner Alfredo, muchas gracias me encontramos muy bien contigo hablando y no sé una invitación a todas las personas que nos vean, que conozcan este negocio aunque no compren, pero que lo conozcan y que no tengan miedo a venir una óptica claro que no, a ninguna yo lo digo, por lo menos que sea del pueblo sea quien sea pero que visiten los negocios del pueblo las ópticas del pueblo sea quien sea que se va a llevar este verano cuando vamos a la playa que se va a llevar para mí no está todo acabado de llevar de llegar todos los modelos nuevos Ray-Ban ha sacado modelos muy bonitos nuevos se lleva mucho la clásica la Westfair pero ha salido unos nuevos modelos tipo Westfair perfectos para este verano se va a llevar mucho la pasta en sol ha decaído un poquito el metal pero la gafa de partida está puntita para este verano Alfredo, enhorabuena felicidades por tu negocio y aquí tiene un amigo para lo que te haga falta muchas gracias muchas gracias